Hola, hola. Hoy es el jueves 6 de septiembre de 2018 y por mi parte me despido de Buenos Aires. Mañana ya tomo el avión, dirección Madrid. Y lo voy a echar de menos porque aquí es una ciudad maravillosa, una ciudad muy animada, no para. El microcentro tiene muchas cosas que ver, el obelisco, la casa rosada, el palacio, el congreso, restaurantes y aquí lo bueno es que se come una buena carne también, el bife de chorizo, el asado. Y luego está la zona de Palermo, la zona de Boca. Y por mi parte he ido a una fiesta de gaucho, he ido a Colonia ahí enfrente, en Uruguay. He ido a un zoo donde se podía tocar los animales. He visitado la ciudad, andé más de 15 kilómetros. visité unos museos, aproveché mucho de la carne, la carne es muy buena. He hecho bastantes cosas durante mi estancia aquí en Buenos Aires y lo voy a echar de menos. Ahora la 9 de julio se está vaciando, que hay menos gente a estas horas. Y claro, es el final del día y hay menos tráfico. Así que dejo Buenos Aires con muchos recuerdos muy, muy, muy importantes, muy interesantes. Ya nos veremos, nos veremos.